Muy buenas chicos, bienvenidos a F Total. Carlos Sainz y Checo Pérez van a tener el año que viene la oportunidad que han estado persiguiendo durante toda su vida, durante toda su carrera deportiva. Uno va a pilotar para la escudería Ferrari, el equipo con más historia de este deporte, y el otro lo va a hacer para Red Bull, uno de los monoplazas más competitivos de toda la parrilla. El objetivo es estar en estos próximos años peleando por podios, peleando por victorias y si puede ser por mundiales, y ayudar a su equipo en todo lo que esté en su mano. Porque por fin ha llegado esa oportunidad que uno ha estado persiguiendo desde el año 2015, cuando comenzó su andadura en la Fórmula 1 con Toro Rosso, y el otro en el año 2011 junto a Sauber. Son pilotos que siempre han estado acostumbrados a pilotar monoplazas de media parrilla, sacando lo máximo los domingos grandes carreristas. Y nos encanta que puedan tener la oportunidad, al menos durante una, dos, tres temporadas, de demostrar algo más, de demostrar lo que tienen guardado. Cosa que no han podido hacer hasta ahora, al menos tenían ciertas limitaciones por el rendimiento de sus monoplazas. Hay pilotos incluso que se han ido de la máxima categoría del automobilismo sin tener esa oportunidad. Véase, por ejemplo, Nico Hülkenberg y los hay actualmente, que merecerían coches mayores como George Russell, como Lando Norris, como Daniel Ricciardo. Tantos y tantos pilotos que no tienen un monoplaza a las alturas de sus capacidades. Y esperemos que el próximo año, sobre todo a partir de 2022, puedan tener monoplazas con los que poder demostrarlas. Pero Checo y Carlos van a ser los grandes privilegiados el año que viene. Red Bull sabemos que va a estar ahí arriba Ferrari, veremos hasta dónde puede llegar esa recuperación. Pero si no, es el año que viene, será dentro de unos pocos años. Y hay una pregunta que ha rondado en la cabeza de muchos de vosotros, seguro, desde que se anunciaron los fichajes de ambos pilotos. Llegan a dos estructuras que tienen un líder claro, que tienen un líder fijo, además un líder muy joven al que le han dado todos los galones. En un caso tenemos a Max Verstappen con Red Bull, que lleva con ellos desde principios mediados del año 2016, cuando lo subieron a Red Bull y bajaron a Daniel Kvyat. Y el otro lleva desde el año 2019, pero en muy poco tiempo, se ha hecho con el liderato de los de Maranelo. Y la pregunta que seguro os ha estado rondando a muchos es, ¿van a ser segundones, van a ser segundos pilotos de estos dos? ¿O realmente van a tener oportunidades de poder hacer algo más, si está a su disposición? Pues bien, esa pregunta la va a responder, por un lado, el propio Carlos Sainz, que ha hablado al respecto, Mattia Binotto, y por el otro, Helmut Marco. Vamos a comenzar con la escudería Ferrari y Mattia Binotto. ¿Carlos Sainz será segundo piloto de Charles Clare? Dice un no rotundo. Los dos pilotos tendrán las mismas oportunidades. Los dos tendrán libertad para pelear sobre la pista, incluso para pelear dentro de la pista. Es importante que no se hagan daño, pero al principio de la temporada tendrán las mismas oportunidades. Nuestra primera prioridad es optimizar los puntos del equipo. Puede que en algunas carreras sea importante que los pilotos se ayuden o que acepten decisiones en pro del interés del equipo. Ya entrada la temporada, si existe una ventaja clara de un piloto sobre otro, o si uno está peleando por un objetivo que no es posible para el otro, hablaremos y veremos cómo podemos ayudarnos mutuamente en beneficio del equipo. ¿Optimizar los puntos del equipo es la prioridad? Espero que lo veamos en el podio. Dice de Carlos. No depende de él, pero si el coche es lo bastante bueno, él puede hacer buenas carreras y estar en el podio. Es un piloto muy joven. La generación más joven desde 1968. Pero normalmente cuando tomas una decisión así, no es solo por los dos pilotos, sino porque intentas crear una base sólida para el futuro. Espero que sí, que Carlos renueve y que esté con nosotros en los años que están por venir. Quieren como asentar esta era de Carlos Sainz y Charles Leclerc, que firma, que es la más joven, la dupla más joven que ha tenido Ferrari desde el año 1968. Ha llovido muchísimo desde entonces. Bueno, en la Fórmula 1 un poquito menos. Y que este dúo continúe durante los años venideros, que al menos pueden estar a medio largo plazo. Ese es el objetivo que parece tener Ferrari, o al menos que dice Mattia Binotto en estas palabras. Y lo que está y lo que ha estado siempre por encima de todo es la escudería Ferrari. Y bueno, son todos los equipos de la parrilla, pero en el caso de Ferrari incluso más todavía hemos visto. Como en 2019, Leclerc y Vettel las han tenido dentro de la pista y se han llevado rapapolvos varios, porque en algunos momentos no han pensado en el equipo que es más importante que ellos dos, incluso juntos. Por encima de todo tiene que estar la escudería Ferrari y el bien del equipo. Y luego ya entrarán esas duelos, esas batallas internas, que según afirma Mattia Binotto, los dos pilotos van a tener las mismas oportunidades desde la primera carrera. Y como es normal, conforme vayan pasando los grandes premios y según se vaya viendo el desempeño, tanto de uno como de otro, pues tendrán que decidir a quién le dan los galones o por quién apuestan. Porque si, por ejemplo, Charles Leclerc está en disposición de pelear por el título mundial y Carlos Sainz no tiene esa oportunidad, ya la ha perdido, pues intentarán que Carlos ayude a Leclerc todo lo posible para conseguir ese campeonato mundial. Pero desde la primera carrera, los dos las mismas oportunidades, incluso la posibilidad de pelear entre ellos siempre y cuando no se toquen en pista. Leclerc y Vettel la tuvieron en su momento, fallaron a la escudería Ferrari, y desde entonces hemos visto que han intentado que no se encuentren en la medida de lo posible en la pista, aunque a veces sea inevitable. También afirma Mattia Binotto que han fichado a Carlos Sainz porque creen que puede llegar a ser superior incluso a Charles Leclerc. Tenemos un proyecto con Charles a largo plazo. Si ya tenemos a Charles, necesitamos a un piloto fuerte y consistente. Y ese es Carlos. Necesitamos a un piloto que pueda derrotar a Charles. Y creo que Carlos puede hacerlo. Y hablaremos de todo esto justamente cuando terminemos con Checo también, porque habla Carlos Sainz de... En su contrato no hay ninguna cláusula de que sean segundo piloto ni nada por el estilo. Yo no he firmado nada que ponga que soy segundo piloto en mi contrato. Pone como en todos los que he firmado que el equipo está por encima del piloto, pero no pone nada de segundo ni de apoyo de nadie. Lo que sé es que daré todo por Ferrari y daré todo lo que necesiten, sobre todo para intentar ganar. A mí me da igual el color del coche. Yo trato a todos los pilotos por igual. Todos somos rivales y hay que ir a por todas. Si hay una situación complicada, tomaría la decisión correcta. No os preocupéis. También Carlos está completamente convencido de que no va a ser segundo piloto de Charles Leclerc y va a tener las mismas oportunidades que el piloto Monegasco, que según afirma no le impone, está deseando pelear con él. Es la oportunidad que ha estado persiguiendo durante toda su carrera deportiva, de pelear con los más grandes, de pelear con los mejores monoplazas y por fin la va a tener y está deseando demostrar de lo que es capaz. Hemos visto esta parte de Ferrari, en la que afirman todas las partes que no hay ni un primer piloto ni un segundo piloto. Los dos van a tener las mismas oportunidades de poder pelear. ¿Y qué hay de Red Bull? Esto es lo que afirma Helmut Marko, que no tiene pelos en la lengua y dice lo que piensa. Y dice que no hay primer ni segundo piloto. Los dos van a tener también las mismas oportunidades, tanto Checo como Max. En nuestro equipo no hay un piloto número uno y un piloto número dos. Pero es centra porque necesitamos un segundo piloto fuerte que nos permitiera diversificar nuestras estrategias de carrera. Albón arrancaba demasiado atrás y para Mercedes era fácil mantener un ojo de atención en Max Verstappen. Pues después de estas declaraciones, según Ferrari de forma oficial no hay ni primer ni segundo piloto y según Red Bull de manera oficial no hay ni premier ni primer ni segundo piloto. Y aquí va ya mi opinión y es, yo estoy completamente de acuerdo y creo en estas palabras tanto de Ferrari como Red Bull, porque en el pasado reciente además lo hemos visto. Hay mucha gente que afirmaba que en 2019 Leclerc iba a llegar para ser el segundón de Sebastian Vettel, que Vettel iba a tener todas las ventajas, que le iban a martirizar, que iban a cortar su progresión, cosas del estilo. Y vimos que eso no fue así, que Leclerc llegó y arrambló con todo, demostró en la pista y se ganó los galones que tiene hoy en día. Y no vimos nada más que en las primeras carreras y porque se dieron situaciones puntuales en las que Vettel estaba por encima y necesitaban hacer órdenes de equipo que veíamos órdenes de equipo entre ambos pilotos, pero siempre intentando lo mejor para la escudería Ferrari. Y esa situación fue cambiando, fue dándose la vuelta conforme avanzaba la temporada porque los resultados así lo pedían. E igualmente lo hemos visto en estos últimos años con Red Bull. No sé si recordaréis la etapa de Daniel Ricciardo, pero Daniel y Max peleaban. Me acuerdo de ese gran premio de Malasia 2016, también algunos encontronazos que han tenido en pista, pero en Red Bull siempre han dejado históricamente pelear a sus dos pilotos y no ha habido demasiadas restricciones. Bueno, aparte de ese Multi-21 y todo el rollo, pero en general Red Bull ha sido una de las escuderías que más ha dejado pelear a sus pilotos y que además libertades les ha dado siempre que no jueguen en contra del equipo, obviamente, porque como hemos subrayado antes, el equipo es lo más importante, tanto para la escudería Ferrari como para también Red Bull. Los dos quieren obtener lo mejor posible en el Mundial de Constructores y para ello tienen que exprimir al máximo la dupla de pilotos. Ya lo hemos visto este año con equipos como McLaren, que teniendo un coche inferior a Racing Point ha conseguido quedar por delante porque sus dos pilotos han logrado extraer lo máximo del MCL35. Y eso es lo que quieren conseguir tanto con Carlos como con Checo Pérez, pero eso no quiere decir que lleguen para ser segundos pilotos de Charles Leclerc y Max Verstappen. Los dos en la primera carrera van a tener el mismo monoplaza y van a tener las mismas oportunidades y se lo tendrán que ganar en la pista. En Mercedes tenemos el número uno que es Lewis Hamilton y el número dos que es Valtteri Bottas, pero porque Valtteri Bottas es incapaz, es incapaz de poder ganar a Lewis. Si empezara las tres, cuatro, cinco primeras carreras por delante del piloto inglés, se situara primero y da la casualidad que está peleando, por ejemplo, con Verstappen y Hamilton está muy atrás, pues obviamente Mercedes tendría que apostar por el piloto finlandés y darle prioridad en pos de Lewis. Pero es que el problema es que esa situación nunca se ha dado y yo creo que nunca se dará, pero estamos hablando de dos pilotos nuevos que llegan a dos nuevas estructuras con dos super talentazos que están muy asentados, como son Leclerc y Verstappen. No va a ser nada fácil pelear contra ellos y estar por delante de ellos. Tenemos todos claro que esto va a ser difícil que se dé, pero más que nada porque Leclerc y Verstappen son dos super talentazos de la leche y es muy complicado el poder vencerles, pero si se da el caso van a poder hacerlo y por ello van a ser también muy importantes esas primeras carreras para demostrar, para dar un puñetazo encima de la mesa y para decir yo estoy aquí y no para ser un segundo piloto y no quiere decir eso que se tengan que pelear en la pista y que nada, lo hemos visto en muchas ocasiones con Lando Norris y con Carlos Sainz siempre han estado muy parejos en la pista, nunca han tenido encontronazos, nunca han tenido problemas y han estado como en una pelea muy intensa, pero siempre respetuosa y eso es lo que esperan estos equipos Verstappen. Y además hay una cosa curiosa y es que estos dos pilotos no sabemos cómo van a rendir, no han tenido nunca la oportunidad de pilotar un monoplaza grande, estamos muy expectantes y deseosos de ver lo que son capaces, estoy seguro que pueden hacer un grandísimo trabajo, pero son dos pilotos con características hiper diferentes a lo de Max y a lo del Leclerc. Talento desbordante el de estos dos hombres, pero por ejemplo la solidez no es su principal baza, sin embargo la de Carlos y la de Checo sí que es, es la solidez, es esa tenacidad, la regularidad, el estar siempre ahí, la buena gestión, son las cualidades tanto de Checo Pérez como de Carlos Sainz y son las antípodas de Charles y de Max y por ello las dos duplas pueden funcionar y se pueden complementar tan bien y esas cualidades tan distintas pueden hacer, por ejemplo, que en un campeonato mundial que tiene, como el año que viene vamos a tener 23 carreras o deberíamos tener, pueda quedar uno por delante de otro. Es que no me extrañaría que, por ejemplo, al final de la temporada, no sé, Carlos Sainz pudiera terminar por delante o estar muy parejo de Charles Leclerc, o en el caso de Checo Pérez y Max, pueda estar cerca del piloto holandés y no es por velocidad pura porque tenemos claro que Leclerc y Verstappen en velocidad pura deberían ser superiores a estos dos pilotos. Pero esa regularidad, esa tenacidad, esa gestión los domingos pueden hacer que al final de la temporada en cuanto a puntos estén por delante. Lo vimos, por ejemplo, en 2017 con Daniel Ricciardo y Max Verstappen. Verstappen era superior en cuanto a velocidad, pero Ricciardo, estando siempre ahí, consiguió terminar por delante en el Mundial de Pilotos. Y el ejemplo más claro que se me viene a la vista es Nico Rosberg en el año 2016. Lewis Hamilton falló, tuvo un poquito de mala suerte, ya estuvo Nico Rosberg, estando siempre ahí, aprovechando todas las oportunidades para llevarse al campeonato del mundo. Y eso que, en cuanto a velocidad pura, Lewis Hamilton estaba a años luz del piloto alemán. Pero eran dos pilotos tan diferentes que al final uno puede llevarse el gato al agua, aunque habitualmente debería llevárselo el otro. Así que después de este vídeo nos queda claro, al menos de forma oficial, que Ferrari y Red Bull van a dar las mismas oportunidades a Leclerc y Carlos Sainz y a Max Verstappen y a Checo Pérez. Además, es que sería absurdo el no dar las mismas oportunidades o intentar que su monoplaza sea más lento o alguna cosa tipo así. Porque si traen, por ejemplo, a Checo Pérez a Red Bull es porque Albon no estaba rindiendo, porque Gasly no estaba rindiendo y necesitan un piloto que esté ahí junto a Max y que pueda estar peleando junto a los Mercedes para no verse, como dice Helmut Marko, en desventaja estratégica respecto a estos. Ya lo abordaremos más brevemente en próximos vídeos. Pero necesitan al mejor compañero de Max posible. Con Carlos exactamente igual, esa situación Betel y Leclerc no la han sabido llevar desde Ferrari demasiado bien. Aún así, en 2019 la dupla de pilotos que tenían fue la que hizo que terminaran por encima del Red Bull de 2019 porque ni Gasly ni Albon estuvieron a la altura y saben que esto es crucial en el Mundial de Constructores si quieren a Carlos Sainz lo más fuerte posible. Creo que aquí hay dos preguntas completamente distintas y que no se deben mezclar entre sí. Les va a dar Ferrari Red Bull las mismas oportunidades, el mismo no plaza y todas las armas para competir en igualdad de condiciones respecto a los dos pilotos que están ya sentados en el equipo. Obviamente es un sí rotundo. ¿Van a poder ganarles aún así? Pues va a estar muy difícil, va a estar muy complicado porque son dos super prodigios, son dos pilotazos de la leche. Eso ya es otra historia y lo comprobaremos el año que viene. Para ello van a estas dos escuderías para batirse el cobre con los mejores y con los mejores monoplazas intentar aprovechar esta oportunidad que han estado persiguiendo durante toda su vida y la van a coger con muchas ganas, con mucho ímpetu y seguro que lo van a dar absolutamente todo. Me gustan mucho las dos duplas y creo que pueden ser muy interesantes. Dejadme en los comentarios qué opináis. Recuerdo que en la descripción tenéis el link de StandGaming en el patrocinador del canal. Cualquier videojuego que necesitéis en formato digital lo tendréis ahí al mejor precio y aparte de aprovechar ese preciazo apoyáis el canal comprando desde ahí. Tenéis ofertas que se van renovando día tras día, tanto de PlayStation como de Xbox, de Switch, de PC. Échale un vistazo si os interesa y también el sorteo que estamos organizando con ellos. A final de mes, el día 31, se conocerá el ganador. Podéis ganar el videojuego que vosotros elijáis, el que queráis, el que os dé la gana de toda la tienda. Se lo podéis llevar de forma completamente gratuita y es para todo el mundo. Así que participad, tenéis el link ahí en la descripción. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo video. Chicos, hasta luego. ¡Gracias!